... Bueno, muy bien, aquí estamos con gente que está disfrutando de Hotel Coliseo. Primero todo, ¿de dónde vienen? A ver acá, vamos a empezar con la señora. De Avellaneda. De Avellaneda, Buenos Aires. ¿Y usted? También soy la hija, sí, somos de Avellaneda. ¿Independiente o Racing? Ella es de Racing. De Racing. De Racing, sí. Ah, bueno. Y encontrándose con este clima y con este hotel, ¿primera vez que vienen aquí a Hotel Coliseo? Sí, la primera vez. Pero estamos muy conformes. ¿Están conformes? Sí, muy lindo. Vinimos acá porque tiene todo acá. Tenemos la pileta, el acceso al desayuno, el acceso a la cena. Y bueno, es cómodo para nosotros. Y yo vengo de los 10 años acá a GESEL. Así nos tengo un día de GESEL, que hace todas las variantes. Y siempre venimos porque nos gusta. Y elegimos el hotel por el acceso que... Ver las habitaciones al mar, la pileta. Y bueno, vinimos acá a disfrutar. Y está cerca del centro también, ¿no? Sí, uno va caminando enseguida dos cuadritas y ya estás en el centro caminando. Y tenés todos los negocios, los lugares para ir a comer si querés algo. ¿Es cierto que vos lo viste a don Carlos GESEL aquí? Sí, la verdad que sí. Lo veíamos caminando por las tres, muy pausado. Era muy amable, saludaba. Y la primera vez que mi papá compró una propiedad, la compró por un sistema que él había puesto, que era el plan galopante. Y se compró, eran unos chalés cuadrados, eran con teja y daban un plan a pagar. Y ahí empezó mi papá a comprar propiedad y a venir acá, GESEL siempre. ¿Esta Tita Merelo? Siempre se veía, también la veíamos con el hermano caminando. Y había un trencito, como ahora el trencito de la alegría, pero era un trencito de paseo. Y te pasaban por las casas y te decían, aquí está Tita Merelo. Y las casas tenían nombre, no tenían número. Y decía, aquí no es, dice acá hubo mucha gente que vino a comer o a pasar el verano. Y pusieron por eso el cartel, viste. Siempre hacían alegorías del cartel de la casa. ¿De dónde viene, señor? Nosotros venimos de la capital, Villa del Parque, de Boto, que está en el medio. Acá vinimos, creo que es la octava, novena o décima vez que vinimos acá. Lo conocemos de hace muchísimos años. No sé en qué año lo inauguraron este hotel. ¿Recuerda el hotel? Fue uno de los primeros de cuatro estrellas, por lo menos, de Villa GESEL. Puede ser, el fin de los 80. El fin de los 80, bueno, de ahí veníamos. Porque estaba relacionado con la ex Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Entonces estaba dentro de eso, estaba el policía. Y lo conocimos, veníamos con los chicos. Después los chicos crecieron y vinimos nosotros. Somos más grandecitos. A disfrutar de la pileta a la mañana y a la tarde a ver ese playa. El redondo, como se lo conocía, ¿no? No, le decían otro nombre, espiruleta, ¿no? ¿Cómo le decían? ¿Qué usan las mujeres en el pelo, cómo se llama? Rulero. ¿Rulero? Rulero, rulero. Eso, se conocía como el rulero. Sí, le decían eso. Pero es muy bueno, la atención es buenísima. No, muy lindo, muy conformes. Señora, ¿qué tal? Porque usted, señora, seguramente no tuvo que cocinar en estos días, no tuvo que nada. No, nada. Porque también, eso también creo que es para destacar, ¿no? El tema de la comida casera que... Muy, muy rica la comida. Abundante, la verdad que muy, muy linda. Con mucho sabor y los chicos son un amor como atienden. O sea, lo conocemos tanto que es como si fuera parte de la familia.